Últimamente, no sé, me he sentido de baja. Eso es verdad, todo el mundo tenemos días malos, días tristes, días... Días grises, o sea, no vamos a decir días negros porque sería ya más allá de los límites. Pero, sí, tienes razón. Caris, gracias, igualmente, bendiciones. Ya nació tu bebé, dice. No, todavía no nace, posiblemente voy en diciembre para allá, para Florida. Es que voy a agarrar vuelos para hacer el viaje más rápido y no sea aburrido. Gracias. 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 steve. Gracias. Gracias por ver al día de mis testimonios. Sí. Sí. Ya está bien. yo sé que la vida no es color de rosa mi gente pero a veces siento mal por mucha gente a veces que se ponen a ofender se ponen a ofender a la gente sin razón ya me he tocado ver varios videos de la gente que le gusta hacerle la vida imposible a los demás o sea no pueden ver a nadie feliz porque ahí están ahí están con aquella fregadera la ensalada no me hizo nada hambre pero no quiero comer ya sabes no quiero comer no dieta va pero si comida especial